Dios mío, protégeme del mal, tú eres mi refugio, que esta noche tu santo espíritu me acompañe a mi alrededor. Señor, entra en mi hogar y dame tu paz en esta noche de buen pozo. Señor, que tu gracia me sostenga y acompañe. Por favor, dame un bello amanecer. Permite que la luz de tu amor ilumine estas horas de sueño. Confía en tu fiel cuidado. Gracias por bendecir a mi familia. Dios, dame la fortaleza necesaria para seguir con mi camino de fe. Dame paz, alegría y sabiduría. Amén. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.